Música Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Vemos mene mío, que la vida es por estar Vemos cariñito, a bailar el cha-cha Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Música Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Vamos mene mío, que la vida es por estar Vamos cariñito, a bailar el cha-cha-cha Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Ya lo sé papi, ya lo sé Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Ya lo sé papi, ya lo sé, que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, que tu vida solo ha sido para mí Gracias por ver el video.